Lo que estaba hablando es el desequilibrio, ¿no? Estoy viendo de que muchos estáis a la hora de coger el Russian Thai como levantando y alejando mucho. Entonces, para mí esta posición ya, vale, estáis intentando coger Russian Thai pero os estáis desequilibrando ustedes mismos. El luchador no puede estar desequilibrado. El luchador, ataque o defienda, tiene que estar equilibrado. El equilibrio es este. El equilibrio es que mi rodilla está en flexionar, el culete está para afuera y la cabeza está ahí. Esto es el equilibrio. Entonces, me he fijado que cuando estaba jalonando mucho, hacéis esto. Entonces Rafael ataca las piernas. Ya me coge la pierna. De una forma muy sencilla, no le estoy causando una dificultad extrema. Cuando Rafael me jalona, yo voy a buscar Russian Thai pero yo me quedo aquí y no me voy para atrás. Yo me quedo aquí y yo lo que hago es girarle. ¿Lo veis? Ya él mete su cabeza y empieza a defender. Bueno, habéis visto la primera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, aunque yo traiga el brazo aquí y lleve aquí, no lo puedo traer para mí porque él empieza a recular, a recular. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es pasar por el otro lado. Pasar por el otro lado. Antes hemos pasado por el lado, la cara A, esta es la cara B del disco. Hemos pasado por el lado sencillo, pero si queremos pasar por el lado sencillo y él recular, tengo que pasar por el otro lado hasta llegar a su espalda. ¿Entendéis? Vamos a hacer de una forma más sencilla, más técnica. Viene su jalonamiento, se lo quito, estoy defendiendo. ¿Vale? Y desde aquí no voy a escalar. Sigo manteniendo esto aquí. Veo que él recula, recula, recula. Entonces, fijaros lo que voy a hacer. Suelto la mano, me la llevo a... Empuja, empuja. Ahí vais. Y lo que voy a hacer es sacar este brazo desde aquí a la misma vez que me llevo la rodilla al suelo. Ahí ya estoy ya otra vez. Mi posición. Esta pasada de atrás, yo la hago mucho. A mí me gusta mucho hacer siempre pasada de atrás. Con rodilla al suelo. Giro sobre la rodilla. Pivoto sobre el apoyo de la rodilla. ¿Vale? Cerca y pasaba. ¿Está bien ahí? Y fijaros. Lo saco hacia arriba a la misma vez. ¿Cómo lo saco hacia arriba? Dices que está muy bajo. Me cuesta trabajo. Lleva un poquito. Ahora ya tengo que subir en esa diagonal. Hasta que ya como la espalda. No os podéis quedar mucho tiempo abajo. Porque cometéis el error de que el compañero os pueda con una guillotina echándose abajo. ¿Lo entendéis? Estoy aquí. Y si hago esto, no me puedo quedar mucho tiempo aquí. ¡Eso es! Porque el compañero va a seguir atacando. ¿Entendéis, no? Entonces, y por acá hago esto, tengo que subir para arriba. Cuando subo para arriba, lo que quiero que veáis es, yo no puedo quedarme mirando para acá. Porque si yo me quedo mirando para allá, si yo me quedo mirando para allá, él ahora mismo puede enrollar mi cuello. Si yo me quedo mirando para acá, enrollo el cuello. ¿Vamos? Ya no llega. ¿Veis el detalle? Eso es lo que va a marcar la diferencia de que os salga o no os salga. ¿Vale? Aquí. Vamos. Quito. Y mirad. Hacia allí, como de reojo. Intenta agarrar el cuello. ¡Pum! Ya. Estoy en la espalda. ¿Veis? Si yo no hago eso... Si yo estoy aquí... ¡Eso es! ¿Veis cómo me agarra? Eso es vital. No podéis atacar arriesgando. Perferible no atacar, que atacar para que falléis. O... Estoy controlando. Quito. Como no tengo la fuerza suficiente porque estoy muy bajo, bajo yo. Mira hacia donde miro. Mira el brazo. El brazo no lo suelto. Intenta sacar el brazo. Intenta agarrar mi cabeza. Ahora. Vamos allá.